que pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo de farming simulator 2022 y nada gente vamos a seguir donde lo dejamos el otro día vale que estábamos consiguiendo pasta y demás y nada a ver cuánto podemos lanzar hoy y que podemos conseguir así que vamos al dedo estamos cosechando también me parece no sé estar cosechando es conseguir pasta al final vale pues ahí vamos y nada a ver qué tal nos sale el día y ya sabéis gente que esto es cosechar sin más que no hay mucho más que hacer así es el farming chavales el farming esto es lo malo que tiene bueno vamos avanzando bastante y pronto tendremos más materia o sea más cosillas que nos vendrán de lujo y podremos avanzar aún más porque podremos comprar parcelas podremos comprar cosillas que nos hacen bastante falta porque queremos animales claro está clarísimo que queremos animales bro está pero clarísimo la cosechadora como va bien vale lo importante es eso tío que la cosechadora vaya guay muy importante eso la verdad lo que me gusta es que ya vamos avanzando pila tío eso me mola bastante vale esto por aquí y se nos lió a cuenta de descargar bueno no pasa nada gente no he dormido nada o sea es más creo que voy a acabar de hacer este vídeo voy a mientras subo a tiktok lo que sería el tramo de los vídeos que he subido y tal voy a voy a editar este vídeo para tenerlo ya editado y en cuanto termine me voy a volver para la cama tío a ver si duermo un rato porque pero es que no es solo que no hubiera dormido y nada es que llevo unos días que no duermo nada tío y claro llega un punto tío que estoy súper cansado sabes y es una mierda trabajando y todo te notas cansado tío cuando haces algo y ya y es que encima entre el calor uno y otro puesto junto gloria vale la cosechadora yo creo que le doy para terminar eso creo vaya o espero al menos no lo que me mola es tener los tres tractores trabajando bueno a ver ahora mismo trabajando trabajando realmente no porque no están funcionando los tres o bueno hemos tenido el punto de funcionar los tres eso me mola mucho tío eso me mola mucho pero por lo menos cada tractor tiene una laborcilla y no tengo que andar dando vueltas todo el día tiene el 80% pero yo creo que se lo hace todo o sea no le queda mucho en realidad entonces yo creo que sí yo creo que se lo hace lo he pillado todo el montón este grande tío cosa más rara haber pillado el montón ese grande entero como vaya yo diré es una máquina tío ayer me hizo gracia porque vi un yondil y un deus tío un deus no perdón un un como se llama hombre este que tenemos nosotros el grande un fent los vi uno detrás de otro y digo yo mira este me copió en el farming tío digo yo ahora ya si se compra un massive Ferguson tío ya me copia totalmente es un fan mío tío este cabrón a la vuelta que mierda hizo tío que cojones hizo en realidad mierda has hecho bro aparte de chocarte con los árboles cuando la máquina se pone así de idiota tío no mola na' vamos por aquí pillamos todo esto y no sé que nos queda por cosechar por ahí la verdad no me deja un poquitín tío esto lo pillamos esto lo pillamos también con poco que suba algo valdrá a tus materias grises y no sé que más nos queda chavales vale vale el 52 también lo tenemos que cosechar tío hay el 74 esto creo que ya lo pillado bro este también con mucho quedarán los fardos tío vale vale ¿qué quería hacer yo ahora? ah vale si acabar de empacar antes de nada vamos a terminar vamos a terminar el empacado vamos a terminar el empacado que carretera más recta que carretera más recta hice aquí ¿no? hasta cosas atrás tío lo recto lo rectísimo que lo hice todo lo rectísimo que lo hice todo sé que aquí he dejado cosillas ahora doy la vuelta aquí doy la vuelta aquí y pillamos esto y ahora seguimos y ahora seguimos vale vale ahí está esto ahora pillamos esto de aquí vamos a hacer otra cosa vamos a devolver todo esto vamos a devolver todo esto todo, todo y todo devolvemos ahora vamos a comprarnos este o sea venderlo perdón ahí estamos le vamos a echar un ojo al maíz habría que venderlo aquí tío no es más ahí ya antes de que baje que no es mucho maíz lo que tenemos tampoco pero bueno oye joder tener que regalarlo eh a ver pues esto lo tenemos no lo tenemos a ver tenemos lo básico ¿no? vale y el campo que tenemos que ir está aquí al lado en realidad es el de enfrente de donde tenemos las cosas creo vale creo que por aquí no pasamos eh vale pues no bueno no pasa nada ahora sí que pasamos vamos para aquí 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 y aquí a la derecha Bien. Vamos a meter una así, así ya podemos hacer esto. Bien. Ayudante será este, ¿no? Vale. Entonces te lo enviamos aquí. Este lo llevamos para aquí. Y aquí estamos. Aquí sí que he hecho curva, ¿eh? Aquí sí que podemos decir agárrate que hay curvas. Ahí seguimos. Tirarle pa'lante cosecha de orina, tirarle pa'lante un poco más. Hasta el final. Vamos real. Vale. Ahora pillamos esto. Y avanzamos. Y avanzamos más. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Iba a decir, tengo la duda de cómo va el Masi Ferguson, tío. Pues va bien, va bien. Menos de momento. No está por aquí. No está aquí. No está aquí. Aquí habría algo, tío. Pero de aquí hay que salga de día. Podemos llorar, ¿eh? Seguro que no me da pa' llenar el remolgo aquí, ¿eh? No creo, no es que ni de coña, bro. ¿Qué queda? No queda nada, ¿no? En teoría no. Voy a llevar este porque así abarcamos más terreno y vemos a ver dónde nos pudo quedar algún fardo. Y ya está. Parece que en principio no nos ha quedado ninguno, ¿eh? Parece, al menos. Vale. Pues avanzamos. Pues avanzamos. Vale. Vale. Bien. Aquí pocos fardos vamos a dejar también, os lo digo. Voy a decir casi ninguno. Ya está acabando, además, ¿no? A ver qué idiota es, ¿eh? Ya lo estaba viendo yo hacer el canelo. Yo no sé cómo pueden ser tan cuadriculados los de la guía, tío. No los pudieron hacer así de torpes, tío, en pleno ya 2022, tío. Parece que estemos jugando a un juego de los años 90, bro. En el 2011 tenía el Farm Manager Simulator, creo que era. Tenía ya... No, el Agricultural Simulator era. Tenía ya una guía, tío, que le pega 100.000 vueltas a esta. Porque tú contratabas a gente... No, ya lo he contado más veces. Pero tú contratabas a gente, tío... Y le asignabas trato. Le asignabas... El remolque que tenía que usar... Y se iba solo a... A cosechar, a cultivar, a lo que fuera. Resulta que estamos en el Farming, que es el juego que más ediciones ha sacado. Y la IA sigue siendo una basura, tío. Porque es una basura, o sea... Pero basurísima, bro. Vale, seguimos. Me acuerdo de aquel juego, tío, que pasada era. Que maldita pasada de juego era. Y tomó más fama este, pero era mucho mejor aquel. Que es porque no siguieron haciendo juegos. Si no, ahora mismo os digo yo que le hubiera pisado... O sea, hubiera consumido al Farming. Aunque solo fuera por la inteligencia de la IA. O bueno, era mucho mejor en todo. O sea, en todo era mejor. Para alimentar animales podías coger fardos con la mano y llevárselos y cosas así. Y estás hablando de un juego del 2011 o el 2013. Creo que el 2013. ¿Sabes? Va a 11 años, tío. Y ya le pegaba mil patadas al Farming nuevo. Porque sí, porque aquí cogen y te meten máquinas. O sea, como ahora, como fábricas uno y otro. Pero yo lo que... O sea, yo no quiero máquinas en realidad, tío. Yo lo que quiero es jugabilidad. Que pueda avanzar. O sea, lo de las fábricas está guay, sí. Pero primero... Mejorame la IA. Ponme una IA guapa, ¿vale? Que pueda tener trabajadores. Que los mande a hacer cosillas y demás. Y después ya metes fábricas, bro. Pero claro, es más importante meter tractores para que compres packs y mierdas de estas. Y mientras tanto la IA... A gilipollada del todo. Vamos para allá. Vamos ahí en el tipo. O sea, recoger far, dos, uno y otro, creo que hoy ni de coña. Pero lo que es... Lo que es cosechar, lo dejamos finiquitado, ¿eh? Que es importante. Muy importante, bro. Vamos a ver si acaba esto. Esta vuelta no acaba, yo creo. Así que entre que da vuelta uno y otro. Ah, pues sí. Pues nada, que descargue. Mientras descarga... Me voy a ir yo a mover este para allá. Creo que me da tiempo de sobra. Y ya estaría. No, ya estaría. A ver, en realidad no estaría, ¿no? Vale, ahora sí que nos da para acabar. Esto por aquí. Esto por aquí. 13. Y ahora descargamos aquí esto. Ahora puedo coger, a ver. Y completamos. Y completamos. Lo que es. La acogía, ¿no? Lo ha cogido, en realidad. Guarda usted, juego del demonio. Ahora ya vamos para allá Ya lleva orillas este tractor Orillas hechas por nosotros Vaya Por ejemplo el Massifergus aún tiene más Pero no son hechas por nosotros Tractor cosechador a uno y otro Ya llevamos Ya llevamos No tienes acceso a esta tierra gente No tienes acceso a esta tierra gente Ahí seguimos No tienes acceso a esta tierra gente Vale pues seguimos La cosechadora tío se me ha escapado ¿Dónde se ha escapado la cosechadora? Hasta ahí Lo digo que se me ha ido Empacando voy Empacando vengo Ahí estamos Ahí estamos Y seguimos Y ya estábamos Y ya estábamos vale, esto por aquí y esto por ahí y nos quedan ahí menos gente para terminar el episodio y vamos a terminar de cosechar casi tiene la tolva de grano llena otra vez aquí este campo estaba abonado y no nos da tanto ni de lejos el J ha terminado de trabajar J no quiere trabajar más gente lo dejamos por aquí así preparado para descargar y voy a acabar de hacer esto y terminamos que ya toca, ya toca y ya la más guapa nos dejo aquí y ya lo dejamos y ya está y ya está y ya está y ya está vale bueno chavales pues nada vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis que si hay like, comentáis, compartid, suscribís se agradece un montón y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós